San Rafael, una vez más, dentro del portal más importante que tiene la Argentina en cuanto a la venta de turismo, San Rafael, una vez más, ocupa una importante posición. En esto de ser uno de los destinos más elegidos de la República Argentina, en donde la gente está pensando cuando esto termine, cuando puedan salir a vacacionar, San Rafael está presente. Pero esto se debe no solamente a que la gente nos ha elegido, sino al gran trabajo que se ha venido realizando desde la Municipalidad de San Rafael, desde la Dirección de Turismo, en cuanto al posicionamiento de este gran destino. Si hacemos un poco de historia, también somos el destino elegido por Booking, o sea, acuérdense que Booking como trabaja, trabaja con encuestas de gente que ha utilizado el servicio o gente que le gustaría ir a algún lugar. En este caso, San Rafael ocupó el segundo lugar en cuanto a destino más hospitalario. Entonces, nos demuestra que hay un gran trabajo en cuanto a la promoción del destino. Vemos que este rezago, o que la gente hoy lo tiene en cuenta en el momento de vacacionar, a San Rafael como destino. ¿Por qué? Porque esto, en realidad, existe una gran planificación por parte de la Dirección de Turismo, por parte de la Municipalidad de San Rafael, y también por parte de los prestadores. En esta crisis, en este momento de la pandemia, donde nos encontramos mercados como la ciudad de Buenos Aires, como Santa Fe, que son nuestros principales mercados, que en muchísimos casos viven estos turistas en departamentos, ya están pensando dónde vacacionar. Entonces, bueno, nos posicionan nosotros como uno de los destinos más elegidos o la preferencia para los turistas cuando puedan venir a San Rafael. Obvio que esto también implica un nuevo desafío dentro de lo que tiene que ver el destino, en cómo poder llegar a todos los argentinos y en cómo mostrarles las bondades que tiene hoy nuestro departamento. Para eso hay distintas planificaciones y, sobre todo, teniendo en cuenta los gustos que ha tenido o que va a tener el turista porque se han hecho encuestas, sabemos que la preferencia es la naturaleza. Entonces, San Rafael está trabajando, desde la Dirección de Turismo está trabajando fuertemente para cuando se levanten un poco las barreras. En esto hay un gran trabajo por parte de la Cámara de Turismo. En el programa San Rafael estamos listos. En esto es con el aporte de la Cruz Roja, con el aporte de las facultades, con el aporte del hospital junto con el área de infectología y, sobre todo, y la asociación de guías también, los cuales han acercado a la Cámara de Turismo los distintos protocolos para poder hacer frente a esta pandemia y cómo vendría siendo el servicio que hay que brindarle a aquellos turistas para ser un destino responsable, un destino profesional en el cual no solamente cuidamos al turista que viene, sino cuidamos a nuestros propios prestadores.